Hola amigos, bienvenidos a Recorriendo Espacios. En este video vamos a conocer un poco de Chapultepec en la Ciudad de México. Acompáñenme en este recorrido. Chapultepec se encuentra localizado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, ubicada en la zona poniente de la Ciudad de México. Es considerado uno de los pulmones de la ciudad y se encuentra dividido en tres secciones, por lo que además de su zoológico, varios museos, su lago, su castillo y lo que fuera uno de los parques de diversiones más importantes de México, se encuentra el bosque de Chapultepec. La palabra Chapultepec proviene del náhuatl y significa Cerro del Chapulín, al que los aztecas consideraban sagrado y con poderes sobrenaturales. Fueron ellos quienes lo nombraron así en el siglo XIII antes de fundar Tenochtitlán. De acuerdo con datos proporcionados en el portal de la Secretaría del Medio Ambiente, existen registros que señalan que los toltecas se establecieron en Chapultepec en el año 1122. Posteriormente, los aztecas pasaron por Chapultepec antes de fundar Tenochtitlán, entre 1240 y 1279, permaneciendo por alrededor de 20 años. Durante la época colonial, Chapultepec fue nombrado parque público por don Luis de Velasco, virrey de la Nueva España, situación que permanece hasta el día de hoy. Mientras que a finales del siglo XIX y principios del XX, en el mandato de don Porfirio Díaz se formó una comisión, encabezada por Miguel Ángel de Quevedo, con la encomienda de ver el funcionamiento de los bosques de Vincennes y Bolonia en Francia. Así, entre 1903 y 1906, y a semejanza del bosque de Bolonia, se remodeló Chapultepec tal como lo conocemos hoy, abriéndose al público en 1907. Como te platicé en un inicio, Chapultepec se encuentra dividido en tres secciones. La primera sección se considera la parte histórica y está acercada por la tradicional reja de Chapultepec. En esta sección se encuentran dos kioscos de alimentos, dos lagos, cinco museos, el zoológico, su jardín botánico, dos centros culturales, el centro de atención a los adultos mayores, un espacio para eventos masivos, 19 fuentes y un aproximado de 55 mil árboles, entre los que predominan el cedro, el trueno y el agüehuete. En 1964 se inauguró la segunda sección, teniendo como fin la recreación por lo que además del parque de diversiones, en donde se encuentra la famosa montaña rusa y que actualmente está cerrado, se encuentran tres restaurantes, cuatro museos y 17 mil 500 árboles con predominancia de eucalipto, trueno y cedro. Finalmente, diez años después, en 1974, se creó la tercera sección, cuyo objetivo principal es ambiental y en 1992 fue decretada área natural protegida. Poco más de la mitad de su superficie es de barrancas y es la zona menos conocida del bosque. Cuenta con aproximadamente 85 mil árboles, entre los que predominan el eucalipto y el pino. Si viajas en transporte público, te recomiendo trasladarte en metro hacia la estación Chapultepec o la estación Auditorio. Si decides viajar en auto, no te preocupes, podrás estacionarte en alguno de los estacionamientos que se localizan alrededor del bosque, en donde podrás dejar tu auto por tiempo libre por aproximadamente 100 pesos. El día de hoy nos dirigiremos a la primera sección, particularmente recorreremos su zoológico y el castillo de Chapultepec en donde se alberga el Museo Nacional de Historia. Al entrar a la primera sección por el acceso principal, ubicado casi frente al Museo de Antropología e Historia, a tu lado izquierdo encontrarás el lago que por la mañana se ve realmente tranquilo, pero en un par de horas el paisaje cambiará, ya que es uno de los lugares favoritos de las familias mexicanas y de turistas que vienen a caminar, correr, hacer picnic, subirse a las lanchas y a visitar los maravillosos lugares que se encuentran dentro de este hermoso bosque. Son alrededor de las 9 de la mañana y es domingo, como podrás ver hay muy poca gente, así que si vienen en este horario podrán disfrutar de un ambiente sumamente tranquilo y tendrás todo el tiempo para observar los animales sin que nadie te presione. Te cuento que en la página del zoológico de Chapultepec nos informan que el primer registro de un zoológico en México data de la época prehispánica, ya que el emperador azteca poseía uno muy grande, así como un aviario que sorprendió a los conquistadores y dado que para los aztecas significaba riqueza y poder, Cortés decidió incendiar el zoológico y su colección, reforzando así su dominio. No fue hasta el 6 de julio de 1923, aproximadamente 400 años después de la destrucción de Tenochtitlán, que se inició la construcción del zoológico de Chapultepec, con la finalidad de retomar el concepto prehispánico y a la vez abrir una nueva puerta a la educación y a una nueva convivencia respetuosa con la naturaleza, en donde se mostraran especies nativas y otras provenientes del resto del mundo. Fue así que en 1924 el zoológico de Chapultepec abrió sus puertas gracias a su fundador, el biólogo Alfonso Herrera, tomando como modelo el novedoso Jardín Zoológico y Museo de Zoología del municipio de Roma, recreado por Herrera con una colección de 243 animales. En 1929 se incluyó el zoológico dentro de la lista de instituciones subsidiadas por el gobierno de la Ciudad de México, y entre 1950 y 1960 el zoológico tuvo como único objetivo ser un lugar de recreación con la exhibición de varias especies de animales populares. Después de permanecer en la oscuridad durante algunos años, en 1975 el zoológico recibió un par de pandas gigantes, como regalo de la República Popular de China. Desde entonces, ocho pandas gigantes han nacido en el zoológico de Chapultepec, siendo la primera institución fuera de China en donde se dio la reproducción en cautiverio de esta especie. Entre 1992 y 1994 el zoológico de Chapultepec fue completamente remodelado mediante el proyecto Rescate Ecológico del Zoológico de Chapultepec, en donde un grupo de especialistas en diversas áreas trabajó en el proyecto con la finalidad de lograr los cuatro objetivos fundamentales de un zoológico moderno, es decir, recreación, educación, investigación y conservación de especies silvestres. Durante más de 70 años, la exhibición se clasificó de acuerdo a los grupos taxonómicos, primates, felinos, canidos, herbívoros, aves, reptiles, etc. El concepto cambió para reflejar el hecho de que los animales viven juntos en la naturaleza, por lo que ahora se agruparon conforme las zonas bioclimáticas de acuerdo con su hábitat natural. Se presentaron cuatro climas, frío y húmedo correspondiente al bosque templado y litoral, frío y seco a la pradera, cálido y húmedo a la selva húmeda tropical, cálido y seco a las zonas áridas y sabana. México cuenta con todas estas regiones y al inicio de cada zona se exhiben especies nativas del país. Esta disposición tiene un inmenso valor educativo ya que los visitantes aprenden de las diferentes zonas bioclimáticas y se dan cuenta de la existencia de especies mexicanas en peligro de extinción, disfrutando a la vez al observar en la misma zona especies exóticas populares como tigres, pandas gigantes, gorilas y rinocerontes. Es por ello que en tu visita encontrarás siete áreas que puedes recorrer en el zoológico de Chapultepec, desierto, pastizales, franja costera, tundra, aviario, bosque templado y bosque tropical. Algunas de las especies nativas más importantes en el zoológico de Chapultepec son el conejo de los volcanes, el zacatucho teporingo, el lobo mexicano, el mono aullador, ocelote, jaguar, nutria de río, cotorra serrana, pavo celado, ajolote de xochimilco y tarántula de rodillas rojas. Entre las especies exóticas se cuentan, entre otras, con panda gigante, el panda rojo, gorila de tierras bajas, cebra de gravy, oso de antifaz, pingüino de humboldt, copete de piedra, condor andino y faisán argos de borneo. Actualmente el zoológico tiene como principales objetivos la recreación, la educación, la investigación y la conservación y es considerado uno de los zoológicos más visitados del mundo, ya que al año recibe más de 5 millones de visitantes y su acceso es gratuito. Podrás visitarlo de martes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 16.30 horas. Ahora vamos hacia el castillo de Chapultepec. Para poder llegar hasta la puerta de acceso tendrás que cruzar el bosque que te llevará alrededor de 20 o 30 minutos. Pero si ya te sientes cansado, de martes a sábado encontrarás un tranécito muy cerca de la salida del zoológico que te llevará hasta el inicio del ascenso al castillo. Durante los siglos XVII y XVIII se construyen cisternas, canales, acueductos y tuberías para el agua, pero lo más importante fue la construcción del castillo de Chapultepec, sobre lo que algún día fue adoratorio para los toltecas y mexicas. La construcción y uso del castillo ha pasado por varias etapas. Es así que en la época virreinal, en 1785, durante el gobierno del virrey Bernardo de Galvez, se inició la construcción del nuevo palacio. Sin embargo, el proyecto no prosperó y la corona española ordenó suspender los trabajos y subastar la obra, pero nadie se interesó en el edificio, por lo que hasta 1806 el ayuntamiento de la Ciudad de México lo adquirió, evitando que quedara en manos de particulares. Ya en la etapa independiente, en 1833, se convirtió en la sede del colegio militar. En 1841 iniciaron las obras de reconstrucción del edificio y entre las adaptaciones que se hicieron al inmueble, estuvo la construcción, en la parte más alta del cerro, de un torreón o caballero alto, lo que le dio el aspecto de fortaleza. Fue entonces cuando se le comenzó a llamar castillo. Durante la etapa imperial, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota eligen el castillo como residencia en la que vivieron entre 1864 y 1867, solicitando una remodelación en todo el edificio, entre los que destacan la escalera de la emperatriz y las pinturas de las vacantes. Para el año de 1872, el presidente Sebastián de Lerdo de Tejada decreta que el castillo funcione como residencia oficial, por lo que se realizan una serie de adaptaciones y es en el tiempo de Porfirio Díaz que el castillo adquiere mucho de la aficionamía que hoy conocemos. En 1878 se construye el primer observatorio astronómico nacional que funcionó hasta 1883, cuando fue trasladado a Tacubaya para que el castillo pudiera convertirse nuevamente en colegio militar, además de residencia veraniega de Porfirio Díaz. En 1916, el presidente Venustiano Carranza mandó demoler el edificio al suroeste del colegio. Para que el Alcázar fuera más visible, pues fue ahí en donde instaló las oficinas del gobierno federal y la residencia presidencial. Los presidentes consecutivos mantuvieron esta sede hasta el gobierno de Abelardo Rodríguez. En 1939, el presidente Lázaro Cárdenas decretó que se instalara el Museo Nacional de Historia en el castillo de Chapultepec, recinto declarado Patrimonio Nacional, por lo que el edificio fue restaurado y adaptado para albergar las colecciones que se le habían designado al museo. Y el 27 de septiembre de 1944, el presidente Miguel Ávila Camacho inauguró finalmente el Museo Nacional de Historia. Aquí se resguarda la memoria de la historia de México desde la conquista de Tenochtitlán hasta la Revolución Mexicana. El museo cuenta con 12 salas de exposición permanente que presentan la trayectoria histórica del país desde la conquista hasta la Revolución Mexicana y 22 salas en el área conocida como Cázar en las que se recrean las habitaciones de Maximiliano y Carlota y del presidente Porfirio Díaz, además de una sala que recuerda el asalto al castillo de Chapultepec. Podrás visitarlo de martes a domingos desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. El costo de acceso es de $75 pesos. Los domingos la entrada es gratuita para todo el público nacional y para los extranjeros residentes en México. Esto es común en la mayoría de los museos de la Ciudad de México y zonas arqueológicas del país. Al salir del zoológico encontrarás cientos de locales en donde podrás comprar alguna golosina, botana, bebidas y encontrarás también algunos kioscos que te ofrecerán alimentos a un precio razonable. En estos kioscos encontrarás antojitos mexicanos como pozole, enchiladas, sopes, quesadillas, tacos de pastor y mucho más. Pero si aún aguantas el apetito, solo compra una botana y continúa con el recorrido, ya que al concluir tu visita al castillo de Chapultepec podrás salir del bosque y optar por algunos de los restaurantes que rodean esta zona, en donde hallarás desde lugares lujosos hasta espacios más económicos y con una buena evaluación por parte de los comensales. Por ejemplo, en el rango de precios para las especialidades que van desde los 250 a poco menos de 500 pesos, se encuentra el restaurante El Mirador de Chapultepec, el restaurante Tamayo y el restaurante Sanaya. En un rango más económico encontrarás al restaurante Angelopolitano y al Pialadero de Guadalajara, en donde gastarás entre 100 y 250 pesos por persona. Entre las opciones más económicas encontrarás los Super Tacos Chupacabras o bien los Guisaditos, en donde seguramente gastarás menos de 100 pesos por persona. Si no vives en la Ciudad de México y buscas hospedarte aquí, encontrarás múltiples opciones en esta zona. Dentro de los hoteles mejor evaluados, te recomiendo los siguientes. Si cuentas con un amplio presupuesto, podrás hospedarte en el Four Seasons, que se encuentra muy cerca del restaurante Sanaya y el Hotel Regis, ubicado frente a la Fuente de la Diana Cazadora. Con un presupuesto moderado, se encuentra Don Jacinto, Bed and Breakfast y el Whitham Garden, el primero ubicado a menos de dos cuadras del metro Chapultepec y el segundo muy cerca de la Torre Mayor. Y si buscas algo más económico, están las suites Río Elba, a menos de 200 metros de la Torre Mayor. También podrás hospedarte en el Hotel Lira, muy cerca del metro Constituyentes y el Hostel Condesa Chapultepec, cerca del metro Sevilla. Si no te han gustado estas opciones, siempre tendrás la oportunidad de elegir alguna de acuerdo a tus necesidades y presupuestos en Airbnb. Busca en la caja de descripción tu bala de descuento, solo dale clic, regístrate, viaja y hospédate en el lugar de tu elección. Por hoy, hemos concluido nuestro recorrido, así que no esperes más, conoce estos lugares y recorre Chapultepec en la Ciudad de México. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete, dale clic a la campanita y comparte.